Muy buenas a todos, estamos en FIFA Gamer, soy comentando AlexJJ y hoy tenemos un vídeo sobre el equipo de la temporada, los TOTS, los equipos que van a salir de cada liga y en general evidentemente de los mejores jugadores de cada liga Voy a empezar este vídeo haciendo una pequeña guía para aquellas personas que no sepan muy bien cómo van o cómo funcionan los TOTS, bueno pues saldrán en el mes de mayo, seguramente a mediados o a finales de mayo Es elegido también por los medios deportivos de cada liga, de cada país Evidentemente la prensa de cada país decidirá cuál ha sido el mejor once de la temporada contando todos los equipos de esa liga Y también EA Sport ha abierto una votación en sus foros para que también nosotros los jugadores opinemos un poco de cuáles para nosotros han sido los mejores jugadores de esa temporada o están siendo los mejores jugadores Así que también os dejaré abajo en la descripción un enlace a esa votación para que podáis acceder y también dar vuestra opinión en los foros de EA para ver si ayuda un poco y podemos también opinar sobre el equipo de la temporada de cada liga que va a salir Son las mejores cartas después de los TOTS y la verdad es que son unas cartas muy muy petadas o sea que cualquier carta que tengamos de estos jugadores va a venirnos muy muy bien para nuestro equipo Hay unos TOTS por cada una de las ligas más importantes, habrá un equipo de la temporada de la liga habrá un equipo de la temporada de la Premier, habrá un equipo de la temporada de la Serie A y así consecutivamente Los tres primeros equipos de la temporada que van a salir van a ser los mejores jugadores de oro de todas las ligas o sea van a ser uno general que incluya a los mejores jugadores de todas las ligas Otro con los mejores jugadores de plata incluyendo todas las ligas y otro con los mejores jugadores de bronce Después de estos tres ya irán poco a poco con cada liga Irán con la liga BBA solamente, luego con la Premier, luego con la Serie A, luego con la Liga 1 y así consecutivamente hasta que acaben con las ligas que tengan pensadas poner para estos equipos Siempre cada año el Sport sorprende con una liga nueva El año pasado puso la MLS, quizás este año ponga otra más Una liga menor o algo que nos sorprenda Y bueno, los irá poniendo cada semana a partir de la primera O sea, esas semanas donde va a salir cada semana un equipo nuevo de la temporada Pues son semanas en que los precios van a bajar muchísimo O sea que los jugadores van a valer muy muy poco porque cada semana van a salir equipos muy muy petados y la gente se va a gastar la pasta en esos jugadores Así que mucha gente recomienda vender vuestros jugadores antes de que lleguen esas semanas Esas semanas de los Tots porque van a bajar mucho los precios Y luego a la hora de comprar pues lo vas a tener mucho más barato para poder hacer vuestro equipo o crear uno nuevo Así que nada, sin más dilación vamos a empezar ya con el vídeo Vamos a empezar por los delanteros de la Liga BBVA Los delanteros que he considerado para este equipo de la temporada de la Liga BBVA pues van a ser Neymar como extremo izquierdo Ronaldo, delantero centro Cristiano Ronaldo y de extremo derecho Lionel Messi Son tres jugadores que son muy relevantes en esta Liga BBVA Son probablemente los mejores jugadores del mundo con diferencia Y bueno, voy a empezar por Neymar Neymar está haciendo un temporada con el Barça Mucho mejor que el del año pasado Está marcando goles importantes Está asociándose muy bien con el tridente Suárez y Messi Y la verdad que es un jugador que poco tiene que envidiar a otros Como por ejemplo Gareth Bale que ahora mismo no está en su mejor momento O jugadores como Griesman que tampoco está destacando pero no al nivel que está destacando Neymar Así que yo creo que su puesto de extremo izquierdo creo que está poco discutido en esta Liga BBVA Y por eso hemos puesto a Ronaldo delantero centro porque tenía que incluir a Neymar y la verdad es que Ronaldo lo tenía que poner delantero centro para que pueda estar también en este once de la temporada de la Liga BBVA Ronaldo evidentemente los números lo hablan por sí solos su nivel de juego también la verdad es que está a un nivel espectacular y también es el mismo caso de Messi extremo derecho le he puesto así que bueno, pues otro jugador que poco hay que hablar de él no son dos jugadores que siempre van a estar en estos once de la temporada van a estar seguramente en el once de oro de la temporada también porque van a ser jugadores que siempre están al mejor nivel y que la verdad es que marca la diferencia con el resto así que bueno, estos han sido los tres jugadores delanteros para el equipo de la temporada de la Liga BBVA pasamos ahora al medio campo la verdad, quizá alguien se queje un poco de que sea algo madridista este centro de campo pero la verdad es que no estoy seguro de que haya algún jugador que pueda superar el nivel que han marcado estos tres jugadores esta temporada bueno, están marcando ahora mismo Jaime Rodríguez va a volver de su lesión Isco está a un nivel espectacular o sea, lo ha demostrado creo que es el centrocampista que mejor nivel está de la Liga y bueno, Toni Kroos desde el primer momento ha marcado también un ritmo bestial la verdad es que ha suplido muy bien la baja de Xavi Alonso en el Real Madrid y está marcando también el nivel del equipo está llevando al equipo a las espaldas y es un jugador que me parece que ha demostrado muchísimo se ha acoplado muy bien y evidentemente tiene que estar en este once de la temporada Jaime Rodríguez pues más de lo mismo la verdad es que es un jugador que no se esperaba que se bastase tan bien ha marcado muchos goles con el Real Madrid y ahora después de su lesión pues seguramente vuelva otra vez y bueno, pues esté otra vez a ese nivel que nos enseñó en Navidades y en Invierno así que yo creo que son tres jugadores que poco tienen que enviar a cualquier otro he mirado también el Barcelona y el Atlético de Madrid quizá Koke, quizá Raturán, quizá Rakitic pero son jugadores que han sobresalido en contadas ocasiones de la temporada y en otras han estado la verdad bastante desaparecidos así que creo que estos tres jugadores se han ganado el puesto en estos de centrocampistas pasamos ahora a la defensa quizá lo que sea un poquito más debatible lo más polémico la verdad yo he decidido elegir los que están en mejor forma esta temporada no me he fijado por nombres me he ido directamente a los que están mejor los que todo el mundo sabe que están haciendo un temporadón y bueno, vamos a empezar por el lateral izquierdo Gaia, jugador que mucha gente quizá le guste mucha gente quizá no le guste la verdad es que tiene poca media en FIFA la verdad es que tiene muy poca comparado con el temporadón que está haciendo la verdad es un jugador que tiene que tiene muy buenas cualidades defensivas es rápido da muchas asistencias con el Valencia no sé, me parece un jugador que en el futuro va a ser tremendo con la selección, ya sea con el Valencia ya sea incluso si su salida que está especulándose mucho pues se vaya al Real Madrid se vaya al Barcelona a cualquier equipo que vaya va a triunfar y yo creo que es un jugador con mucho potencial y evidentemente esta temporada lo está demostrando pasamos ahora a Diego Godín un jugador que es muy muy infravalorado por FIFA como ya sabemos se esperaba que estuviese en los Totti y no estuvo después de todo el temporadón que hizo con el Atlético de Madrid que ganó la Liga subcampeón de Europa con Uruguay marcó goles importantes y bueno, no se le ha recompensado en ningún momento y esta temporada ya lleva creo que dos cartas informe y bueno, pues esta ya sería la merecida la del equipo de la temporada porque creo que Godín está haciendo un temporadón también con el Atlético de Madrid está siendo muy destacado y ya no solo por el temporadón que está haciendo sino por la poca recompensa que le ha dado a Spor a este jugador que nunca le ha beneficiado con alguna carta especial después de todo lo que ha hecho pasamos ahora al otro central Otamendi jugador también del Valencia la verdad es que el Valencia la defensa está destacando mucho también pensé en poner a Mustafi que también es un jugador que está destacando muchísimo tanto con el Valencia como con su selección alemana y la verdad me da pena que Otamendi tampoco haya tenido mucha recompensa Otamendi es un jugador que es probablemente de los centrales que es mejor en forma esté ahora mismo en la Liga BVA y la verdad se merece también estar junto a Godín en este equipo de la temporada y ya por último el lateral derecho Carvajal que la verdad creo que es el lateral derecho que mejor está con diferencia creo que lo ha demostrado del primer momento ya no solo esta temporada sino también la anterior la verdad es que ha sabido mantener muy muy bien el nivel y yo creo que está probablemente entre los mejores de laterales derechos del mundo y evidentemente pues para mí ahora mismo es el mejor lateral que hay en España en la Liga BVA como lateral derecho y ahora pasamos a los porteros no he tenido claro cuál poner porque tenía que poner solamente a uno titular pero he dudado y bueno he preferido que me lo digáis vosotros en los comentarios he puesto a Claudio Bravo y a Diego Alves no tengo exactamente claro cuál debería poner este equipo titular evidentemente si es por media pues bueno va a jugar podría titular Bravo porque Aspor va a poner al que tenga mejor media y evidentemente si sale la carta pues Claudio Bravo va a tener mejor media pero aún así he preferido poner también ahí a los dos para que me digáis un poquito en los comentarios qué opináis sobre qué portero debería estar en este once titular de la temporada y bueno Claudio Bravo es claro que ha sido que ha sido imbatido muchos partidos de la temporada está salvando al Barça de muchas derrotas y bueno pues la verdad es que está siendo un portero probablemente el que de los que mejor en forma está y de los que más está manteniendo la portería cero cada partido con el Barcelona así que incluso con el clásico hace poco hizo unas paradas impresionantes y la verdad es que está demostrando su nivel como portero y bueno el caso de Diego Alves es más de lo mismo la verdad es un portero que también está en muy buena forma está parando incluso muchos penaltis la verdad un portero que también está salvando también mucho al Valencia está salvándole momentos importantes y haciendo muchas paradas la verdad muy 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 espectaculares así que os dejo aquí las dos opciones me lo decís en los comentarios cualquiera de vosotros que debería estar en este once de la temporada y bueno pasamos ahora al banquillo a los suplentes también jugadores que no van a estar en el once titular porque los que están creo que se han diferenciado mucho más pero bueno jugadores también que están destacando muchísimo así que vamos a empezar por el primero Denis Cherisev jugador de Cedido del Real Madrid al Villarreal y también un jugador que bueno que ha demostrado muchísimo en el Villarreal tanto en Europa League como en la Liga está marcando muchos goles con el Villarreal ahora mismo está en una lesión pero bueno cuando vuelva yo creo que va a seguir también a ese nivel espectacular y la verdad es que como digo es un jugador que está marcando muchos goles está demostrando mucho en el Villarreal que Villarreal además tiene ojo para fichar porque ya con con Luciano Hibieto y Cherisev la verdad es que han hecho dos descubrimientos bastante buenos y bueno pasamos ahora también a Carlos Vaca estaba dudando entre Vaca y a Duriz porque a Duriz también está marcando una buena temporada pero bueno mirando las estadísticas de goles partidos buenos asistencias y demás la verdad es que Vaca ha demostrado más por ahora que a Duriz seguramente cuando acabe la temporada quizá la duda se disipe y quizá Duriz haya marcado más goles o Carlos Vaca pero por el momento haciendo esta predicción la verdad es que Carlos Vaca está a muy buen nivel está marcando muchos goles con el Sevilla también Griezmann que lo comentaba antes con el caso de Neymar la verdad es que Griezmann está teniendo también un temporadón pero bueno he preferido ponerlo en lo suplente evidentemente porque Neymar creo que está a mayor nivel evidentemente es un jugador de muchísimo nivel Neymar y también lo de Griezmann pero bueno el Atlético de Madrid también está marcando muchos goles con el Atlético la verdad es que se ha adaptado muy bien antes de Navidades el Cholo Simeone no confiaba en él pero bueno ya parece que se está confiando y la verdad es que se está dando muy buenos resultados más de Valencia Parejo bueno Parejo es un jugador centrocampista que también podría haber estado en el once titular porque está haciendo un temporadón también con el Valencia está llevando el equipo a la espalda está creando mucho juego está bueno es prácticamente el que guía al Valencia por así decirlo muchas victorias se han debido a Parejo y también muchas existencias muchos goles también muy buenos así que bueno Parejo también imprescindible en este equipo de la temporada de la Liga BV y bueno ya pasamos a los dos últimos Pepe jugador del Real Madrid también defensa mucha gente quizá echa en falta aquí a Sergio Ramos pero bueno Sergio Ramos evidentemente todo lo que ha hecho con la Champions del año pasado con goles importantes tanto en el Mundialito como en todo lo que ha marcado que ha marcado muchos goles siendo defensa pero creo que Pepe en lo que viene siendo regularidad en lo que viene siendo constancia creo que esta temporada lo está haciendo mejor que Sergio Ramos y me ha parecido más justo poner a Pepe creo que está a muy buen nivel incluso en los partidos malos que ha tenido el Real Madrid Pepe ha sido de los pocos que ha dado la cara y ha mantenido el nivel así que bueno lo dejo aquí como defensa suplente y también Luciano Ibieto por último jugador que ya hemos comentado en muchos vídeos jugador que está sobresaliendo muchísimo con el Villarreal es una de las perlas de esta liga y bueno incluso suena para el Barcelona la temporada que viene así que es un jugador joven un jugador con mucho potencial que está marcando mucho goles con el Villarreal al igual que Cherisev y creo que es un jugador fundamental que también debería estar en este once de la liga así que bueno decidme también vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido este equipo de la temporada de la liga WBA también decimos un poquillo cuál queréis el siguiente si queréis que hable de la Premier si queréis que hable de la Serie A si queréis incluso que me meta ya con el once de oro con el once de plata con el once de bronce cualquiera de ellos y bueno pues eso decidme vuestra opinión darle a me gusta si os ha gustado compartir este vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers un saludo un saludo